El legislador que nos acompaña, la Secretaría de Desarrollo Social, a todas las autoridades, los miembros del club, los papás, las mamás, autoridades locales de las escuelas que se que están, autoridades policiales, distintas instituciones de aquí de Las Marillas. También quiero agradecerles a las maestras, que son en definitiva miembros del equipo de esta salacuna, que en realidad no es algo nuevo. Acá viene haciéndose un trabajo muy importante por parte de la comunidad y a cargo del municipio, y nosotros venimos a traer y complementar algunos aspectos del mismo. Quiero decirles, y sí, tal cual, como lo decía el Intendente Alejandra Vigo, tenía mucho interés de venir y estar aquí. Lo había planificado llegar ella la otra semana, pero por distintos motivos, hoy ya no pudo venir, tuvo que viajar a Buenos Aires para atender otras urgencias, pero como dice Daniel, nunca lo quiere postergar, porque en definitiva cada día que pasa este programa demora en llegar y todo el proceso que implica implementar el programa se termina perjudicando por los tiempos quizás de las autoridades. Entonces ella, en ese sentido, siempre nos insiste, no hay que inaugurar, hay que ir, tiene que empezar a funcionar, porque seguramente no va a faltar la oportunidad de que ella venga a visitarnos y que esté en este o en alguno de los otros programas que tiene la Secretaría de Educación. Quiero contarles, como bien decía el Intendente, este programa está pensado para niños de 45 días a 3 años, ¿verdad? que tiene todo un abordaje psicosocial que se hace conjuntamente con el equipo pedagógico, pero además tiene otras características que viene a complementar, porque fíjense que los niños van a recibir acá la leche, pero también van a recibir la leche para llevarse a su casa para sus hermanitos, porque los equipos técnicos van a realizar todo un relevamiento de cada una de las familias que integran en esta saracuna y que se van a incorporar al plan por la fría. Y estas familias van a recibir cada uno de los programas que tiene este plan y que abarca, y van a estar a disposición, en realidad, de todos, de los que integran en la saracuna y de los que no también, pero principalmente estas mamás se van a poder llevar la leche en la casa para sus otros hermanitos. Y aquí los niños van a recibir todos los controles, no solamente lo que tiene que ver con los aspectos de salud, con las vacunas, sino también el control de peso y talla para evaluar cómo está su situación nutricional, acompañándolo con esto, como hablábamos, de todo lo que tiene que ver con la estimulación temprana. Componentes muy necesarios en esta primera infancia para lograr el desarrollo pleno neuronal de los niños que necesitan en esta etapa de la vida. Esto va a ser esta etapa condición a todo el desarrollo futuro. Entonces, por eso es que este gobierno, y el gobernador lo habrán escuchado decir muchas veces, es mucho hincapié en la nutrición y en el desarrollo vinculado a esta primera infancia. Si nosotros, los niños, están abordados de forma íntegra, vamos a tener un desarrollo necesario y pleno para cuando ingresen al sistema formal de educación. Problemas que hoy nuestros docentes están advirtiendo en las aulas y que se vinculan con ellos. Entonces, lo plantean los médicos, lo plantean los docentes. Claramente, este gobierno nos ha escuchado y ha elaborado este programa pensado en ellos. Pero esto se logra cuando contamos con intendentes, cuando contamos con legisladores, como, ¿por qué el país lleva? Justamente estábamos hablando, ¿cuáles son las localidades que faltan? ¿Los tenemos que llevar? ¿Tienen que llegar? Ahora, los intendentes, cuando nos abren las puertas, como acá en las varillas, y podemos entrar con este programa, con la predisposición, con el trabajo y el compromiso para traer cada uno, entonces nos hace mucho más fácil. Y nosotros podemos llegar con los programas, podemos hacer un seguimiento y podemos tener la certeza de que los resultados los vamos a ver y que estas políticas públicas van a lograr su objetivo. Pues esto no se logra solo, sino es con un trabajo en conjunto y en redes. Fíjense que nosotros en Ciudad Capital estamos trabajando por su magnitud con las ONG. Y el trabajo que se hace es impresionante, es un trabajo en territorio con un seguimiento de cada una de las familias, porque les voy a contar algo más. El plan por la fría no empieza en Zaraguna. El plan por la fría tiene un montón de aristas y una de ellas es el programa de protección a la mujer embarazada y su bebé, que va de la mano con este abordaje de la primera infancia. Porque la mamá, del momento que queda embarazada, puede ingresar a este programa. Y tiene absolutamente cubierto toda la existencia de salud, dos controles de ecografía, la medicación que necesite, la común y la extraordinaria bajo una prescripción médica. También va a recibir la leche para tener el complemento nutricional para esta mamá durante el embarazo, porque es fundamental que la mamá esté bien alimentada y que ese bebé esté bien alimentado dentro de la panza para cuando nazca. Y esto, que nos dicen los especialistas y los técnicos y no se cansa de repetirlo, que tiene que ver con este abordaje de la primera infancia que inicia desde el embarazo de la mamá. Y nosotros además trabajamos con este vínculo de la mamá y su bebé, que es como el inicio de ese grupo familiar que se está formando. Y es donde nosotros queremos apuntar y fortalecer. Y fíjense que al final, cuando la mamá ya de séptimo mes, cerca de tener a luz, va a recibir un ascuar para ella y otro para el bebé. Junto con este programa recibe la asignación por embarazo que otorga el ANSES a partir del tercer mes, pero a partir del segundo mes lo entrega el gobierno de la provincia de Córdoba. Para que esa pequeña ayuda, pero que es muy necesaria para esta mamá, le permita solventar ciertos gastos de esta etapa del embarazo. Ustedes además saben que el programa por la FLINT integra otros componentes, como por ejemplo el Banco de la Gente. Todo lo que tiene que ver la promoción del autoempleo. Lo que tiene que ver con los programas de la Secretaría de Empleo, como el PORMÍ, el PPP, el Aprendiz. Todos estos programas están pensados para justamente cerrar el círculo. Porque el otro gran objetivo que tiene Salas Funas es que la mamá tenga un lugar de confianza seguro que le brinde el Estado y de forma gratuita para que pueda acceder para dejar este niño y ella poder trabajar y estudiar. Porque no es casual que los índices de pobreza el número mayoritario sea en las mujeres. No es porque somos más. Es porque efectivamente, en casi todo, la gran mayoría de los casos, diría que más del 70% de los casos, estas mamás tienen que dejar de estudiar y tienen que dejar de trabajar para cuidar a sus bebés. Que es lógico, es una prioridad, pero si no cuentan con recursos, como decía el Intendente, para dejarlo en una sala privada o no cuentan con un familiar que se los cuide, no le queda opción. Y termina siendo una gran contradicción. Porque ser madre termina excluyéndolos del sistema. Eso no puede ocurrir. O al menos este gobierno se ha planteado que no va a ocurrir en Corte. Y ahí es donde nos tenemos que comprometer todos a trabajar, generizando estos espacios para que efectivamente las mamás encuentren la posibilidad de estudiar y trabajar y terminar y concretar un proyecto de vida y que no sea la maternidad la que las excluya de la sociedad y del sistema. Porque si nosotros logramos que esta mamá, que en muchos de los casos, es la única referente, o en otros casos no, también está el papá, pero ambos son referentes de sus hijos. Si nosotros garantizamos que estas mamás puedan estudiar, puedan trabajar, se convierten en el referente que queremos, en el mensaje que le queremos dar a nuestros hijos. El camino que queremos que sigan. Porque es cierto, como lo dice el gobernador, pero lo hago propio, la verdadera justicia social se logra con trabajo y con educación. Y es en ese sentido que se está encaminando la promoción de la familia, la promoción de las personas y cada uno de los programas que están hoy en la Secretaría de Quirar. Que no son programas asistenciales, son programas que tienen que ver con la promoción de la persona. Y es en este sentido todo el abanico de programas y cada una de las actividades que se están desarrollando. Así que decirles que muchas gracias por recibirnos, muchas gracias porque en definitiva están recibiendo el Plan por la Fría. Nosotros a través de este programa vamos a llegar con todo, que en realidad muchos ya el Intendente los está gestionando y los ha podido concretar lo de Protección de la Mujer Embarazada. Ya hay muchas beneficiarias de este programa, de acá de la localidad de Las Varillas. Lo mismo con el PORMI, que es ese programa que le generó una práctica, un espacio laboral a las mujeres mayores de 25 años. Es como el PPP, como para que se den una idea, pero pensada para la mujer mayor de 25 años, con la característica de que no necesite el dador de empleo tener muchos empleados de cargo. Puede ser un almacén con que esté inscrito y no tener empleados puede convertirse en un dador de empleo porque el objetivo del programa es que esta mujer pueda realizar su práctica cerca de círculo y de su centro de vida cerca del colegio de los chicos, cerca de la casa, ¿sí? Para que justamente no sigamos poniendo obstáculos. Entonces, en definitiva, estamos muy contentos de venir hoy inaugurar la sala 168 y les cuento que ya vamos incorporando más de 4.000 niños, sí, 4.074 niños dentro del programa y vamos por mucho más, obviamente. El número de niños y la necesidad de establecerse las cunas y de traer este programa es grande en toda la provincia, pero en pocos meses se ha logrado mucho y se ha logrado con el trabajo de todos. Así que muchísimas gracias, buenos días y como siempre dice nuestra secretaria, bienvenido al Plan por la Flia. Muchas gracias a la doctora entonces. Gracias.